Ay, mi vida Es mi castigo haberte visto, haberte conocido Por eso hoy te digo Todo el tiempo que has fingido Jugando a ser mi amigo Fue solo por capricho No preguntes por qué no te sé explicar Por qué lo nuestro ya no va Ay, sé que intentarás Y sé que buscarás Porque yo no te quiero más Ay, mi vida, vuelve conmigo Que me siento abandonada Ay, mi vida, que no suspiro Sé que quiero solo tu amor Ay, mi vida, vuelve conmigo Lo que me falta es tu calor Ay, mi vida, que no suspiro Sé que quiero solo tu amor Tú siempre fuiste, es mi locura Mi cuento de tortura Camino de amargura Me hablas de empezar de nuevo Que quieres salvar lo nuestro Pero mil dudas, pero mil dudas Pero mil dudas tengo Sé que quiero solo tu amor Ay, mi vida, vuelve conmigo Ay, mi vida, vuelve conmigo Lo que me falta es tu calor Ay, mi vida, que no suspiro Sé que quiero solo tu amor Ay, mi vida, eres mi castigo Ay, mi vida, eres mi castigo Dame más calor Y por eso te pido Ay, mi vida, no juegues conmigo Algún día cuenta te darás Ay, mi vida, eres mi castigo Dame más amor Y por eso te pido Ay, mi vida, no juegues conmigo Algún día cuenta te darás Ay, mi vida, vuelve conmigo Que me siento abandonada Ay, mi vida, que no suspiro Ay, mi vida, que quiero solo tu amor Ay, mi vida, vuelve conmigo Vuelve conmigo Lo que me falta es tu calor Ay, mi vida, que no suspiro Sé que quiero solo tu amor